hola qué tal este es un vídeo para mostrarles el nuevo grip que tengo aquí es un grip que acabo de comprar en internet sacamos la batería, sacamos esta tapita, la tapita la colocamos en este lugar ahí se guarda y bueno, no hay nada, es el botón para la toma vertical, la rosca aquí van las baterías, yo compré también en esta página otra batería más, obviamente es una batería genérica la diferencia de precio entre la genérica y la original es relativamente alta y también en el grip, este grip cuesta un aproximado de 169 soles me parece y la batería 70 soles funciona tan igual fuera la original con algunos detalles pero creo que en cuestión a costo y uso vale la pena nos sacamos la batería de aquí la colocamos y esto lo colocamos aquí y enrocamos para el otro lado y esto igual esta es la rosca de medio para colocarlo sobre el trípode tiene el botoncito para la toma vertical prendemos y ahí está todo se ve en esta parte de acá tiene el orificio, el jack para poder ponerle el cable para poder usar este botón de aquí tiene incluido el cable no hay problema y listo ese sería todo también en esta página el visor definitivamente todo lo amplía por esta lupa es con imán así que si funciona muy bien abajo les voy a dejar el link obviamente esto es una tienda peruana limeña así que es para todos bueno ahí está funciona y es económica chau chau chau